¡Upa! ¡Upa! ¡Buen día! ¡Ajima! ¡Ajima! ¡Ajima, cada vez! ¡Quiste ahí! ¡Está troncando! ¡Guapo! ¡Fuerza a todo el mundo! ¡Más rápido! ¡Toda la energía ahí! ¡Muyéndose! ¡Muyéndose ahí de la casa! ¡Vamos! ¡A mover la jaula, doña! ¡Monte! ¿Cuál es el ritmo que más domina? ¡El funky! ¡El funky! ¡El funky! ¡A mover la jaula, vamos! ¡Que no se les escape el pajarito! ¡Ese viejo chiste carnavalo! Pensaba que era la plena. La plena también, pero yo me gusta toda la música. Pero soy mucho del funky. ¿Por eso Rodrigo sabe? ¡Mirá! Me gusta el tap, me gusta el breakdance. ¡El breakdance! ¡Señores! ¿Qué? ¡Vamos arriba nosotros! ¿Qué pasó? ¡Sí! ¡Poné, Rodrigo! ¡Poné! ¿No sabe qué es Rodrigo? ¿No? ¿Se lo mandé a otro? ¡No! ¡No, Monte! ¡Qué hito! Bueno, pígale al aire. ¿András a ver a quién le mandé? ANCAM cerró con ganancias y respaldó decisión de tarifas. ¡Otra vez ganamos! ¡Bien! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale un monopolio del Estado! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¿Eh? ¿Qué cosa que no entiendo eso? ¿Qué? ¿Cómo algo que es monopólico? Monopolio y pierden. Que aparte, todos consumimos, toda la vida fue esto, ¿no? Consumimos y pagamos, no es que te lo debo y te lo voy a pagar el domingo 32 de otoño. Voy y pago en el momento. ¿Cómo puede darse a la vida? Y no es que sea barato. Históricamente, ¿no? Nunca es. No, porque no, y te empiezan a hablar de que... Sí, no puede ser. Bueno, el tema de que hay que re... Si sos el único que vende caramelo, no podés perder. No, operativa. ¡Cerrá entonces si no el negocio! ¡Claro! ¡Cerrá! ¿Hace cuántos años? ¡Me calienta esto! ¡Cuántos años! ¡Cerremos! ¡Cerremos, chicos! ¡No me toques! ¡Ay, los empleados de Ancap están re contentos con lo que es! Pero por Dios, estoy cansado de escuchar esto. Y no lo entiendo, y me lo explican y no lo entiendo. Pero al revés, te están diciendo que ganamos. ¿No le digo ganancias? Ganamos 98 millones de dólares. Por suerte, una vez ganamos, no se les puede creer. ¿Y saben por qué ganamos? ¿Por qué? Principalmente por las utilidades, por los 49 millones de dólares a partir de la venta de gasoil a UTE. Le vendemos gasoil a UTE. ¡Nosotros mismos! Ah, o sea que nos vendemos entre nosotros mismos. No, pero UTE a su vez le vende electricidad a quién? A Brasil. ¡Ah! ¿Entendés? Cada vez más difícil. ¿Por qué cada vez Brasil precisa más electricidad? ¿Por? Porque cada vez tiene más autos eléctricos Brasil. Claro. Para que no contamine. Entonces está muy bien que nosotros le vendamos electricidad que la generamos con gasoil que contamina todo. ¡Contamina todo! Estamos contentos. Bien, bien, ganamos, ganamos. Dentro de poco vamos a tener tanto petróleo y tanto gasoil que no sabemos qué vamos a hacer. Además eso del auto eléctrico no me convence a mí. ¿Por qué? Yo qué sé, un día de lluvia anda a saber andar a cargarlo. ¿De una patada o algo? No. Por lo menos de esa quieta tenés que ir. No puedo decir descalzo ahí. Está todo chequeado. Es como la heladera Bombé de antes a esa heladera. ¡Ay, qué patada que daba esa heladera! ¿Pero por qué siempre daba corriente? No, no, tres. Era un clásico, ¿viste? Olvidate. Además no era que... Bueno, no, la heladera daba corriente, es normal, es normal. ¿Sigue? Claro. Como que sale el sol. ¡Pá, pá! Claro. Eran dos o tres pataditas. Bueno. La heladera servía para aquellos que dormían como una marmota. Claro. Tocaban así y despertaban al toque. Eso, que eran tan medio dormidos, se iba a abrir la heladera, ¿viste? Era obligatorio, me parece. Claro. La heladera tiene que dar electricidad, si no, no es la heladera. La patada. Es como un defenso uruguayo la patada de la heladera. No, la patada no sirve. ¿Vos sos medio marmota? Yo soy medio marmota, sí. ¿Y cuál es el problema? No soy medio, soy marmota del todo. Y orgullosamente ser marmota. Bueno, avalen Estados Unidos a la pastilla capaz de resistir Omicron, que es la porquería nueva esta. ¡Ah! Pero ya tenemos pastilla. Tomá pa' vos, Omicron. Mirá, ahí tenés el titular. Pa' vos. Ya está aceptada y todo. Es una pastilla que te evita, ¿viste? Los problemas. Viene ahí, viene ahí. Vení, Omicron. Vení. Me tomo tres pastillas. Tiene nombre de, no sé, de... Omicron, ¿qué es eso? Viene de Marvel, ¿no? De Marvel. Ahí va el hombre araña contra Omicron. Omicron. Chicos, ya se detectó. ¿Eh? Ya se detectó en Brasil. Sí. Están viéndose hasta acá, porque eso es cuestión de horas, chicos. ¿Y en Argentina fue verdad al final o lo desmigieron? Lo del barco, que se confundieron, que iba de... Yo escuché eso también. Decía que de Cabo Verde confundieron que era de un país asiático y era de África. Y lo dejaron entrar sin control sanitario. ¿Acá? En Argentina, en Buenos Aires. Ah, en Argentina puede pasar todo. Sí, todo puede pasar en Argentina. Allá es un quilombo, ¿viste? No, porque no... ¿Qué es eso? No hay documentos de los barcos que andan en la vuelta. Entonces, no tienen nada. No tienen nada, viejo. Son muy despistados, ¿viste? Boluda, allá en Argentina lo que pasa es que coimiás a todo el mundo, viejo. Olvidá. Bueno, Argentina. Ah, ¿tú me la tenías ahí? Bueno, ¿saben qué Ruggeri? Ay, cómo me iba a hacer un SBD. Ah, es un crack Ruggeri. ¿Cómo me hace reír Ruggeri? Es comiquísimo. Tiene anécdotas, ¿eh? Pá, si tendrá. Es el que es mana argentino. Pero la forma que tiene de contar las cosas. Todo serio así, te cuenta tremenda anécdota. Y gracioso, siempre tienen humor ellos, ¿viste? Él, el bambino, Cópola. Tienen humor para contar ellos, ¿viste? Para contar guitarras también tienen humor. Dijo, este tipo es un crack, dijo Ruggeri. ¿Sobre quién? Sobre el presidente de la República. Sobre la calle Pou, tras el asado en residencia presidencial. Miren, miren qué bien. No, es buenísimo. Varios futbolistas, ex campeones del mundo con Argentina 86, estuvieron en Montevideo el pasado fin de semana por la final de la Copa, Libertadores. Ruggeri contó que fueron invitados por el presidente Luis Lacalle a un asado en la residencia de Suárez y Reyes y salió diciendo, este tipo es un crack, dijo el ex aguero tras contar detalles del encuentro. Claro, lo que pasa es que el Cuquito, ¿viste? Que el Cuquito es campechano, él sabe cómo entrar. Entonces les hacía chistes, ¿entendés? Les hizo el asado. Les hizo el asado. Y después, antes de comer el asado, les voy a contar unos chistes, chicos. Ah, ¿sí? Hablaban en español. Imaginate. Claro, ahora le digo más de ellos, ¿viste? Dice, ¿saben cuál es el mejor negocio, chicos? ¿Cuál? Comprar un porteño por lo que vale y venderlo por lo que cree que vale, chicos. Y ahí, Juan, Juan, no, ¿viste, Juan? Qué gracioso, qué gracioso. Dice que en un manicomio había, ¿viste? El director estaba mostrando el manicomio y dice, bueno, acá tenemos los casos más graves. Este es Secret Einstein, este es esquizofrénico y este es un porteño con complejo de inferioridad. Es el caso más grave que tenemos. Nunca se vio. Imaginate el Cuquito ahí, Ruseri, Bruchaga. Acá les paso la tabla con la picada. Métanle, miren que los chorizos pasan, pero las mollizas quedan. Y aparte, Ruseri le mandó un beso a todos los... Decía, a los amigos del Prezi. Ah, decía, a los amigos del Prezi, olvidate, son de la caída, olvidate. El Satjean, el Ever, todos ahí. Todos los ministros ahí, nos miran todos los días. Y el Prezi cuadrado ahí con la parrilla. Estaba asombrado de que saludaba a la gente. ¿Quién, Ruseri? Dice así, saludó a todos, saludaba a todos. ¿Te invito a un asado, no te saludas? ¿Qué haces? Te invito al asado y te dejo ahí. Yo estaba, cholo, pero no qué. ¿A usted fue a monte al asado? Pero yo le dije al cholo, no quiero que... Porque usted es percibido, claro. Usted es percibido. No quiero decir al aire esas cosas, porque después la gente... Pero monto usted del círculo íntimo. Como que cree que yo soy de otra esfera. ¿Entendés? Yo voy con Satjean. Ah. Somos carne y uña con Satjean. ¿Puede contar algún pormenor? ¿Cómo? ¿Alguna cosa, un pormenor de la cena? Llevámosle mellón. Eso te lo puedo asegurar. Con Satjean. De postre. ¿Eh? De postre. De mellón de dulce leche, dice. Bueno, ANEP autorizó a escuelas, liceos y utos realizar actos de fin de año. ¿Pues solo que aplaude? Vamos arriba. Se pueden hacer las fiestitas de fin de año, que van los nenes a hacer la representación. Qué lindo. Estas son lindas noticias. Esas que llevan a la abuela, al abuelo, al techo de chapa ese del gimnasio, que se calienta arriba. Hay 50 grados. Siempre hay 50 grados. Hay 50 grados y 800.000 personas que no entran ahí. Y tenés que ir una hora y media antes para sentarte adelante para ver al nene. Y después que te sentaste así, ¿no? El nene actúa en la otra punta. Claro. No ves nada. Y siempre hay un padre que se para a sacar fotos. No ves nada. No sos vos, hijo. Tremendo. Hace 5 horas que estoy esperando para que el bote haga la pavadita esta que hace. Claro. Todo disfrazado el niño sudando. La nota gorda disfrazada el león. Y algunas son cortitas. Por suerte algunas son cortitas. Hora 20. ¿Qué cortitas? Son de 5 horas. Que tienen ahí rostizándote. Y te digo si tenés uno en primero y el otro en sexto. ¿Cómo es todo? ¡Ay, Dios colorado! La abuela, el abuelo sudando ahí, que lo ponen, después lo sacan para afuera como a un banco ahí para que respire. Al rayo del sol y se olvidan del abuelo ahí que se va a desfrazada. ¿Vino el abuelo? Poco a poco va con el chen. Viene de emergencia. Marianita, si tendrás de estas, Marianita. El abuelo. Va, organiza, saca fotos. No, Marianita, de eso, claro. Está organizadora. Cuando te creés que le hiciste tremendo detrás, cuando te creés que le hiciste tremendo disfraz, estás orgullosa. Claro, pobrecita. Y llegás a la escuela y te querés. Y ves, otra vez. Y el otro, hay unas madres que son, lo sé, chiquísimas. Son vestuadistas. Son vestuadistas. O le pagaron a los modistas. ¡Ay, le repagan! Sí, pagan a modistas y cosas profesionales. Y su hijo tiene tres flecos colgando ahí. Claro. ¿Cómo me parece? ¡Horrible! No, no, no. O la típica, van como de gaucho todo y abajo tiene un champión con lucecita, ¿viste? ¡Ay! ¡Qué tremendo! Un caucho del champiente Night. Y algunos tienen... Pará, o el nene se enoja y no quiere actuar, ¿no? ¡Ay, también! Se pone a llorar y vos... ¡Mitá lo peor de ser! Lo que tienes que decir, andá, nene. Y siempre, nene, esos que se quieren evadir, viste que hay un nene que siempre se evade. Están todos bailando y él, como le da loco, se hace... ¡Claro! ¡Claro! Como que está mirando algo, ¿viste? Y vos te querés matar. Igual las maestras dejan todo, pobre. Pasan. Claro, pero no la pasan bien, me parece. Las maestras tienen un estrés espantoso. No, no, tienen una paciencia maravillosa. Y la directora, que es el día de la directora. Es el día donde ella... Ese día es de ella, no se lo toquen. Y te hace un discurso, como dice una hoja con los papeles. Y ella es la cuarta hoja, decís, ¡por favor! Y sigue, señores padres, niños, y se pone de peluquería, viste, todo el pelo así. Bueno, todas las diotrabajas. ¡Ay! El abuelo que se desmaya del calor, le llaman a la emergencia. No ve nada, el abuelo, después el niño viene y dice, ¿cómo estuve, abuelo, precioso, nena? Estuviste bárbaro. ¿Eh? No, no se mueve el peinado. No, no se mueve el peinado. Yo me acuerdo... Nos vamos, nos vamos. No, la amplificación siempre es de primera. Siempre, la cumple en la época de fin de año. Y empieza la directora. Yo me acuerdo la entrega del carné del último día. Ahí te enterabas si pasabas o no pasabas. Al menos cuando yo iba a vivir por hoy, capaz que hay otras modalidades ya. No, pero antes no era mucho que el padre hablara con los maestros y venía y te daba en el camé echá, güey y abarribas así y te quedabas ciego de manera y pasé o no pasé promo ¡ay! cuando le iba a ser promovido ¡ay! conducta regular deficiente y te dan todos los paquetes esos que habías hecho las porquerías que habías hecho la carpeta la carpeta con la manualidad de cartón de papel higiénico con la coca y un papel y así una cosa y tu madre lo llevaba ¡qué precioso! ¿cómo le tiro eso? ¿cuándo llego? el collage con yerba que nunca falte el collage con yerba con yerba las hojitas las hojitas cuando llega el otoño y después y cuando le dabas el regalo del día a la maestra que venían todos la maestra labura en cinco escuelas y todos los niños se daban a dar un regalito una artesanía bueno pero eso es lindo la maestra tiene tres galpones en la cama uno para los centros de mesa con rollo de papel higiénico otro para los dibujitos y otro para los collares de fideos collares de fideos no se hace más eso tampoco claro nosotras hablamos de la maestra ahora que le llevan a la maestra y este bueno es todo tan lindo estaba con la pandemia que vos estabas ahí viste para arreglarte todo eso de la fiesta ¿me entendés? la pandemia no había y encima te hacías el frustrado en la pandemia viste que lástima que lástima que lástima que lástima la fiesta de fin de año estabas con el aire acondicionado en tu casa che que lástima dándole al control remoto che como nos perdimos ese pericón vieja otro año otro año sin fiesta y desaparecía el pericón del todo porque la maestra ya ni se ha acordado ahora va a ser con protocolo el pericón todavía no se va a bailar pero con el protocolo los pañeros tienen que ser descartables Dios querido la Expo solicita foros de 100% para concurso oficial del carnaval quieren que le den toda la capacidad pero eso significa que tienen que entrar personas vacunadas todos vacunados todos vacunados te das cuenta vos no como el show de hoy del primero de diciembre que es hoy en la trastienda hoy está su amigo hoy es el día señores no se olvida además la trastienda es hermoso porque te podés comer algo tomar algo mesita es un lugar precioso cholo vos no vas botón hoy primero de diciembre vamos a estar ahí va a ser una fiesta total es hoy es hoy y va el guille así que una rastra ahí las chiquilinas ¿dónde está el guille? ¿dónde está el guille? ahí en la tercera fila te quemo bueno tienen que ir todos vacunados esto del carnaval para que le den el 100% me parece que está muy bien apoyar al carnaval o no sí claro claro por supuesto porque de ahí ha salido hay y ha salido gente muy talentosa pero muy talentosa pero nosotros muchas de ellas después entran en decadencia y terminan en la televisión pero pero hay esto es bueno para los conjuntos que tienen poca convocatoria eso que que hagan ya poco capacidad que no dejen todo porque claro hoy te llevan 27 y se agotamos ¿sabes? productos auxiliares para la relación a ver productos auxiliares para la relación y después dice otra cosa acá que no la entiendo que usted capaz que me ayuda sexuales ¿no? pero no dice eso dice productos auxiliares para la relación eufemístico sex shop para evangélicas en Brasil le explico todo la brasileña Carolina Márquez lanzó la tienda virtual de productos eróticos para damas consensuales se llama especialmente dirigida a mujeres de la comunidad evangélica cuya visión del sexo puede ser muy conservadora como en tu caso Mariano este explicó en empaques comedidos camuflados como juguetes en empaques comedidos como por ejemplo caja de medicamentos o una bolsita para el pan le venden entre otras cosas lubricantes con sabor al algodón de azúcar perfumes afrodisíacos o artilugios en forma de huevo para poner a tono el prójimo claro ¿qué quiere decir? perfumes afrodisíacos o artilugios en forma de huevo para poner a tono al prójimo le echan perfume y el otro no se da cuenta eso y ya disimulan está todo camuflado pero ¿qué tiene que ver el huevo para poner a tono al prójimo? ¿qué quiere decir? al próximo domingo ¿será el huevito ese que toco yo como la maraca? algo así para ponerlos a tono debe ser algo así y Cuca se acordó de algo pero lo tiene ahí le está dando vuelta lo que sí lo que sí está claro que lo mandan en bolsita de panadería eso está bien porque te agarra uno y te dice ¿qué llevas ahí? es pan flauta el pan flauta nuestro de cada día el problema si te pide te puedo comer el coquito y te puedo no, 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 no no, no, no si o monte no, pero me hacen coquito no, pero no tendría que tener tanto prejuicio de las evangélicas con esto usted no tiene prejuicios y no y las evangélicas son los evangélicos tampoco tendría que tener prejuicios porque esto en definitiva la metí a toda mal en definitiva es para verle mejor la cara a Dios en todo sentido señoras y señores que el día que el día sea maravilloso para todos ustedes en compañía del mejor programa que habla hispana de la historia de la tecnología con lenguaje la ruleta de la suerte señores besos para todos amor felicidad un coche sarapá 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 ay, ay, ay donde hay que ir esa vía con Ford ah, sí, sí con la firma de